La más prestigiada Fábrica de Campeones en Parral, Club Judocan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Judocan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de Campeones. Amigos, amigos de Furia Gris, aquí con nuestro gran amigo Armando Huereca, manejador de los Rojos de Esquipenes. Armando, pues nuevamente enfrentan a los mineros de Parral y estamos seguros que va a ser otra serie de tres juegos muy peleadoras, muy interesantes. Primeramente, buenas tardes a toda la oficina aquí de la Cuarta Zona. Un saludo para toda la gente. Como dices tú, una serie más contra Mineros y Rojos de Jiménez, que sabemos que es una serie de años, no de ahorita, de muchos años, donde deportivamente vamos a hablar, es una guerra en el béisbol deportivamente. Que la gente disfrute de lo que es una serie de rivalidad en la región sur. Entonces, esperemos que sea una buena serie, como la primera serie cuando se empezó el campeonato estatal. Hoy estamos empezando la segunda vuelta y, pues, esperemos que, contigo, hablando de béisbol, que sea una buena serie para que los aficionados disfruten de estos encuentros. ¿Cómo anda Rojos ahorita en números? Pues ahorita en Rojos estamos en el pichó, traemos un porcentaje poquito alto, ¿verdad? Pero, pues, hemos ganado juegos, la ofensiva nos ha ayudado, el pichó se ha comportado, para qué decir que no, también el pichó nos ha ayudado bastante. Lo malo de aquí fue que empezamos, arrancamos mal. Entonces, hemos ido trabajando, trabajando para que el equipo pueda sacando algunos resultados. Sacamos buenos resultados con Chihuahua, sacamos buenos resultados con Delicia. Entonces, hemos tenido altibajos, ¿verdad? Así como es el béisbol, hemos tenido altibajos, hemos podido agarrar un paso constante. Entonces, pues, hay que seguir trabajando para que esto funcione y pensar en llegar a la ronda de play-offs. ¿De la primera vez que enfrentaron a parar a la flecha, han hecho algunos cambios? Sí, sí, hemos hecho algunos cambios. Ya trajimos el piche profesional, pues, de los picheres de, pues, ya que muy conocidos de aquí, de la zona, se fue a Lagunes, se fue a Araujo, también que se lo llevaron a Lulión Laguna. O sea, sí ha habido movimientos en el equipo, ¿verdad? Pero, pues, no hemos dejado de trabajar con la gente que está en el equipo. Correcto. Aramaldo, algo que agregar para Júria Gris. Bueno, un saludo para toda la afición. Aquí, en lo personal, Chaco, un saludo muy agresivo, ¿verdad? De tener tu amistad. Es una amistad de años. Tú nos viste crecer en esto. Nos viste crecer, nos sigues viendo aquí. Entonces, por parte mía, un agradecimiento por toda la amistad que te tengo. Pues, un saludo también para toda la afición de la Cuarta Zona y que sigan apoyando a tu equipo, ¿verdad? Como te digo, la guerra civil del béisbol Jiménez Parral. Ahorita yo estoy acá y yo sigo apoyando al equipo de Rojos. Estamos trabajando para que esto salga adelante con el equipo de la vieja huastiquilla, como se le dice. Vamos a tratar de que el equipo agarre un paso ganador y, como te digo, pensar en, por lo pronto, en la ronda de playa 2. Correcto. Pues, muchas gracias y suerte. Gracias. ¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el ITEC.